El Mancanares Club de Fútbol se desplaza a Porteano partido a las 5 de la tarde y un partido donde el equipo de Sergio Fernández Pacheco va a contar con ausencias ya de sobra conocidas José Carlos y Rivero no acaban de recuperarse, tienen todavía los dos quizás para otro par de semanas y por lo tanto no estarán en el partido que se va a disputar frente al equipo de Claudio Arzeno quien tampoco va a estar es Chule Villar con a ese golpe que se llevó en la rodilla el día del Villarrobledo y que también lo tiene alejado de las canchas, el resto ha entrenado con normalidad todos están pensando ya en el partido frente al puertollano y dentro del conjunto manzanareño lo único que se espera y que se desea es que sea un partido de deportividad sea un partido de entrega, de ganas, de lucha y en donde que gane el que mejor lo haga sobre la cancha en el equipo de Sergio pues puede haber pocas novedades y decimos que puede haber pocas novedades porque de los que no se desplazaron a Torrejo pues solamente Edu Olivares volverá a la convocatoria porque no se desplazó porque tenía quinta tarjeta y por lo tanto estará disponible para el partido de este fin de semana lo que queda claro que es Sergio el que tiene que tomar la decisión en lo que se refiere a un posible once inicial está claro que el partido, ojalá solamente sea eso, un partido de fútbol en donde se enfrenten dos equipos de nuestra provincia en donde las aficiones apoyen cada uno a su equipo y que al final la deportividad sea la nota predominante en este derbi provincial que se va a jugar en puertollano el domingo a partir de las 5 de la tarde En el manzano de futbol sala la pasada jornada perdía en Coim por 3 goles a 1 todo indica que el equipo estuvo en vivo en el partido y que solamente errores puntuales en defensa fue lo que le sacó del partido y lo que evidentemente le ha bajado un par de puestos en la clasificación el equipo entrena esta semana con mucha más tranquilidad sin ningún tipo de problemas porque la disputa de la Copa de España de fútbol sala hace que haya descanso en todas las categorías nacionales pero la Junta Directiva no ceja en el empeño y sus directivos están trabajando en una macro rifa para intentar recaudar esos ingresos atípicos que valgan para asegurar el porvenir económico del club Fernando Puerta, directivo del manzano de futbol sala ha asegurado y más televisión que prácticamente el equipo tiene asegurado la parte económica de aquí a final de temporada y que están trabajando incluso para quitar algunas de las deudas que quedaron de la pasada temporada en la segunda división y en lo que se refiere a la otra parte, a la parte de jugadores Loren, uno de los hombres destacados del equipo pues achacaba que los resultados de la segunda vuelta no están siendo los deseados porque los equipos ya se conocen y evidentemente cada día es más complicado ganar los partidos de casa en lo que se refiere al manzano de futbol sala, descanso esta próxima jornada El club baloncesto manzanares afronta una nueva jornada este fin de semana en donde va a jugar en el pabellón de la calle Maestro Loya Toro a partir de las 6 y media de la tarde enfrentándose al Cey de Toledo El equipo manzanareño ha venido entrenando con normalidad no hay demasiadas ausencias, solamente la duda de Luis Gabriel Nieto Sandoval que no entrenó el pasado martes y que será Jesualdo el que opte por meterlo o no meterlo en la convocatoria el resto quieren recuperarse del último traspiés que tuvieron y quieren vencer al Cey para mantener de momento esa posición intermedia de la tabla el partido de la primera nacional este sábado 6 y media pabellón de la calle Maestro Villatoro este sábado pero a las 4 y media serán los juveniles del club baloncesto manzanares los que se enfrenten al club baloncesto ciudad deporteano los manzanareños ahí en la parte baja de la tabla quieren volver a ganar en casa quieren volver a esa autoestima que creo que deben de tener porque son un equipo joven y que mejor forma de levantar la autoestima que vencer al club baloncesto ciudad deporteano por lo tanto la cita en el pabellón de la calle Maestro Villatoro sábado 4 y media partido de la liga de juveniles club baloncesto ciudad deporteano club baloncesto manzanares y a partir de las 6 y media partido de primera nacional en donde el club baloncesto hosticalio manzanares se medirá al club baloncesto C y de Toledo son vice líderes de la competición dependiendo de sí mismos para optar al puesto de campeón y el balonmano ciudad encantada se encuentra en la parte media baja de la tabla está claro que el ánimo está por todo lo alto en el conjunto de Paco Vidal que probablemente sólo cuente con la ausencia de cata que no podrá desplazarse por motivos de estudio y el resto están a disposición de un técnico que tiene la ventaja de que ahora mismo el equipo está en un momento dulce de juego viene de vencer a los dos equipos de ciudad real y empieza a depender de sí mismo para optar al campeonato de esta segunda división de Castilla la mancha de balonmano lo que queda claro que después del partido de la última jornada frente al balonmano ciudad real el balonmano ha empezado a pitar porque los resultados así lo atestiguan y porque el equipo depende de sí mismo para optar al campeonato y se va a jugar parte de ese campeonato en el partido de la próxima jornada que se disputará en el pabellón de la calle maestro Villatoro que enfrentará al balonmano manzanares y al balonmano catedral 70 resumiendo esta jornada el equipo de Paco Vidal solo con la ausencia de Cata se desplaza hasta Cuenca donde se va a enfrentar al balonmano ciudad encantada en partido que comenzará a partir de las 20-30 horas en el pabellón de Cuenca esto es toda la actualidad que hay respecto al mundo del balonmano en manzanares gracias Música Música Gracias.